Una enfermera del hospital del Valle de Salinas Memorial hoy sigue recuperándose luego que un carro se impactara contra la carpa en donde ella estaba administrando pruebas de COVID-19 por autoservicio. El incidente sucedió a eso de las 6 de la tarde el martes. De acuerdo con autoridades, el conductor de 75 años estaba recogiendo a su esposa del hospital y estaba estacionado en frente de la carpa. La policía explica que cuando ya iba a marcharse, su auto estaba en reversa y sin darse cuenta condujo hacia la carpa. La pareja no resultó lesionada. La enferma de triaje fue impactado por el coche y el golpe fue lo suficiente significativo que provocó que las ventanas de la parte de atrás del coche se quebrarán. Autoridades confiscaron la licencia del hombre y el hospital tuvo que cerrar de manera temporal el centro de pruebas de autoservicio.